Aquí podemos ver un paisaje medieval. ¿Cómo se llama este río? Moldova. Un paisaje medieval. O sea, está la luna ahí. Tío, parece. Tío, habla como película porno. Parece. Y tiene esas construcciones que son oscuras, ¿te fijas? Sí. Es que le dan ese aire como... Es que le dan ese aire como de draculeano. Fíjate la palabra. Me encanta. Y toda a día. ¡Cállate! ¡Buen tra Japon ideas! ¡Buen tra ¡Con charladas! ¡Buen tra Te Regla El dib